Oigan, pues ahora sí estamos con el chido de la película aquí en Jesús María que la gente te está esperando allá afuera Max Peraza, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mija, aquí estamos ya listos para subir a cantar gracias a toda la gente que se dejó venir a esta fiesta porque así lo es, una fiesta muy grande de Jesús María y pues contentos de que la gente nos acompañe que la gente nos está esperando ya casi a punto de cantar quisimos hacer la entrevista aquí arriba para que conozcan un poquito de lo que... El camión, el machacho sufre, pues sufre cuando tiene que irse de viaje y todo lo demás Sí, lo subimos un poquito yo pienso que a veces, pues estamos más tiempo aquí en el autobús que en nuestra propia casa, entonces hay que traerle el autobús bien adecuado para que ande la gente al 100 Así es, hoy allá afuera está haciendo mucho frío preparado Sí, también me voy a poner una bufanda a lo máximo voy a llamar los guantes por si aprieta un poquito más de frío a la madrugada y me lo pongo, si no, pues ya está quedando vamos a tocar hasta que la gente quiera Hasta que la gente quiera La gente allá afuera está muy emocionada la verdad es que te están esperando, ya están tarareando ya están cantando, ya están bailando están bien prendidos, así que pues el saludo para la gente de Jesús María Salud para toda mi gente de Jesús María que nos apoyó hace mucho tiempo su amigo Max Peraza y su andanolona Así es, la gente del show de Carmela en el show tenemos un grito que es del personaje de Carmela que está por ahí y es Carmela, Carmela, Carmela pero el de Max Peraza Carmela, Carmela, Carmela Muchísimas gracias y salud especial para el 103.5 FM La Tapatía Salud para toda la gente que nos apoye en el 100.3 FM La Tapatía, gracias a La Tapatía por siempre su apoyo por hacer este tipo de eventos aquí andamos con todas las ganas de poder cantarle ya a la gente ya listos para su escenario Muchísimas gracias una entonadita para que vean lo que nos despegue afuera Si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí Eso, muchísimas gracias Todo el éxito del mundo La Tapatía 103.5 FM como siempre presente con tus artistas favoritos y en los mejores lugares para ti